Luego de instalar Arch Linux, que lo hice utilizando el script oficial Arch Install, el siguiente paso, casi que obligado, es instalar un gestor para los repositorios de AOR. Como siempre, en Linux hay muchas opciones para estos helpers o ayudantes de AOR. Voy a instalar dos, J, que es el reemplazo del clásico JAURT, y PAMAC, que es la versión gráfica y es prácticamente la versión oficial de la distribución Manjaro Linux. Obviamente, buscando con pacman-ss no se encuentran, pues no están en los repositorios oficiales. Primero voy a instalar J. Revisando la página web de AOR, veo que hay una versión J-Git. Entonces, para instalarlo por línea de comando, primero debo instalar dos paquetes, base-devel y git. Y luego sí descargo o hago un git clone del paquete J.git. Lo que va a crear una carpeta, también llamada J.git. Ingreso a esta carpeta y doy el comando makepkg-si para que se instale J. Y ahora, para la instalación de PAMAC, ya lo puedo buscar en los repositorios de AOR, dando el comando J-SS PAMAC. E instalo la versión PAMAC AOR, aunque hay otras versiones como la versión PAMAC AOR-Git o la versión PAMAC All para manejar los paquetes Flatpak y los paquetes Snaps, por si queremos más opciones. Y con esto ya tengo disponibles los paquetes de los repositorios de AOR. Y los necesitaba precisamente para instalar la extensión Dash to Panel, para que Genome integre el panel y el menú en una sola barra, como solía tenerlo hace muchos años. Gracias. 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 Gracias.